Toda la verdad de la llegada de Marchesina a Cruz Azul. Alan Mosso sepultó al Atlas y en América se confirma una baja más. Toda esta información y mucho más en el Mexicanotas de este día. Las dinámicas para el clásico entre Chivas y América siguen. Se trata del partido más importante del torneo regular para muchos. Y por lo mismo los jugadores han tomado protagonismo en redes sociales. Pero esta vez quien dio más de qué hablar fue Alan Mosso, pues le lanzó un duro comentario al Atlas. Una de las tantas dinámicas que han hecho ambos equipos para promocionar el partido fue que a Miguel Ayun, Óscar Jiménez, Alan Mosso y el Huacho Jiménez les hicieron algunas preguntas para ver si las sabían responder. Una de esas preguntas fue mencionar a los últimos tres campeones de liga en el fútbol mexicano. Sin embargo, a Miguel Ayun y Óscar Jiménez les costó mucho trabajo recordar a los campeones. Y fue justo cuando recordaron el bicampeonato del Atlas que la Ayun mencionó que no tenían el radar al Atlas. Pero la respuesta de Mosso fue con este tono totalmente burlesco. Esta burla por supuesto fue aplaudida por los seguidores del rebaño, pues aunque los rajinegros se llevaron ese bicampeonato, argumentan que ya casi nadie recuerda sus grandes torneos que dieron, provocando una guerra de comentarios y burlas. Lo que es un hecho, Alan Mosso, con esta burla ya se ganó a muchos aficionados del rebaño, que de por sí ya lo ven como parte esencial del equipo por el buen momento que tiene Chivas en este momento. Ya que andamos hablando del clásico, ahora vamos con el América en donde las posibles bajas que puede tener el equipo siguen dando de qué hablar. Ahora, desde el portal Mediotiempo, aseguran que la directiva está muy molesta con uno de sus jugadores y le han abierto la puerta de salida. ¿Qué? ¿A poco creyeron que de nuevo íbamos a decir que Roger Martínez? No hombre, el colombiano ya hasta dicen que anda haciendo sus maletas. Esta vez hablamos de Óscar Jiménez, el portero que, la verdad, muchos llegamos a confiar en que tendría un buen torneo ahora como titular azul crema, pero que la realidad fue completamente distinta y ahora ya es banca de nueva cuenta. Según información de la fuente citada, la directiva del América está molesta con el portero por sus malas actuaciones, pero también porque tanto pidió una oportunidad como titular y tanta confianza se le dio, que ahora que no aprovechó nada de esto ya andan pensando en darle salida y buscar un portero de jerarquía para el próximo torneo. Pues a quien ven en la portería de las Águilas es a Malagón. La idea de ir por otro portero es precisamente porque este arquero pelea la titulidad con Ángel Malagón y en caso de llegar, podría venir del fútbol extranjero. Ni hablar, parece que a Jiménez le duró muy poco el gusto. Pero ahora hay que darle paso a las ocho gambetitas de este día, gambeteros, que créanme, no tienen desperdicio alguno. 8. Atlas hace la hazaña y logra clasificarse en Conca Champions, remontada histórica del Atlas. Parecía imposible. Hubo burlas y duras críticas al Atlas por perder 4 a 1 en la ida contra Olimpia, pero los rojinegros sacaron fuerzas hasta donde no las tenían e hicieron una gran remontada. Ayer los zorros salieron conectados y golearon 4 a 0 a la Olimpia para dejar el marcador global en 5 a 4 y avanzar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Quiñones demostró que cuando se aleja de toda polémica es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX y anotó un doblete. Noche mágica para los rojinegros que enfrentarán al Philadelphia Union en los cuartos de final. 7. México tendrá hasta 7 bajas para enfrentar a Surinam. En la selección mexicana parece que para el partido ante Surinam podría haber hasta 7 bajas, llamando la atención que son 7 jugadores que juegan en Europa. Pero no gambeteros, antes de que piensen que ya se está negando a jugar, esto sería decisión de Diego Coca, pues quiere enfrentar a Surinam con una base de futbolistas que jueguen en la Liga MX. Y para el partido contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca, ahora sí, a base de futbolistas que juegan en Europa. 6. Henry Martín quiere renovar su contrato con el América. Henry Martín sigue viviendo un gran momento con el América en estos dos últimos torneos. Hoy como goleador no solo del América, sino también de la clausura 2023. El delantero y capitán de las Águilas quiere renovar su contrato por lo menos hasta el 2026, pues este termina en el 2024 y le da ilusión para poder llegar al próximo Mundial, siendo todavía futbolista del América. ¿Creen que Henry vaya a ser renovado? 5. Ajax se resigna con Edson Álvarez. Ajax ya no podrá detener a Edson Álvarez. El equipo de los Países Bajos ya sabe que si llega una buena oferta por el Machín, tendrán que dejarlo salir sí o sí. Es por eso que ya tienen al reemplazo del mexicano y, por supuesto, esta vez no van a detener a Edson en sus deseos de salir a una liga mejor. Ya veremos si se le hace al Machín. 4. México tendrá tres partidos más para el Mundial del 2026. Ayer la FIFA confirmó el nuevo formato de competencia para el Mundial 2026, confirmando que competirán 48 selecciones y, por lo tanto, habrá más partidos que se van a tener que jugar. Es por esta razón que México tendrá tres partidos más y, en lugar de 10 partidos, ahora serán 13 los que se jugarán en las sedes del fútbol mexicano. A ver si nos mandan un buen partido por lo menos. 3. Otro futbolista mexicano jugará en la MLS. Los tuzos del Pachuca han confirmado que el futbolista Daniel Aceves, después de su aventura por el fútbol de Europa, no jugará más con el equipo e irá a probar suerte en el fútbol de los Estados Unidos. De manera oficial, el futbolista mexicano jugará con el Chicago Fire, donde ya también juega Jairo Torres, exfutbolista de los rojinegros del Atlas. 2. Pep Guardiola llena de elogios a Raúl Jiménez. En charla para Paramount, Pep Guardiola dio su opinión sobre Raúl Jiménez, a quien considera un goleador fantástico, pero lamentó la fuerte lesión que sufrió y por la que le ha costado recuperar su nivel. Pues no le queda duda que es un futbolista que puede dar mucho todavía a los Wolves. Tuvo la desgracia del incidente en su cabeza, donde le paró durante un tiempo, pero es un goleador fantástico. Antes de eso, es un jugador en el juego de aéreo, goleador. Ha hecho unas muy buenas campañas en el Wolves. 1. Carlos Rotondi defiende al futbol mexicano de las críticas. En Argentina es muy común que se critique el nivel de la Liga MX. Sin embargo, para Carlos Rotondi, estas son críticas sin sentido que hacen en su país. Pues aseguró en charla para Turene que la Liga Mexicana es muy complicada y por los comentarios que había escuchado allá, llegó confiado para darse cuenta que la exigencia en México también es muy grande. Pero vamos ahora con más información que hoy hubo actividad de mexicanos en la Champions League y el rumor de la llegada de Marchesina Cruz Azul sigue dando de cabla. Y es que el Chucky Lozano apareció con el Napoli a un cofe banca, ya que viene superando una lesión y no quisieron arriesgarlo tanto. Pero sí vio actividad al ingresar al minuto 67 en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Frankfurt. Con un marcador global de 5-0, el Napoli está en la siguiente ronda y actuación discreta del mexicano, pues ingresó a la cancha cuando ya todo estaba resuelto y los italianos solo se encargaron de manejar el resultado. Ayer se empezó a hablar mucho del regreso de Agustín Marchesina a la Liga MX y para sorpresa de todos, su regreso no sería con el América, sino que lo haría para jugar con uno de los acérrimos rivales de los Azul Cremas, la máquina del Cruz Azul. ¿Pero qué tan real es esta posibilidad? La información fue dada a conocer por el periodista Héctor Huerta, quien aseguró la máquina ya incluso había comenzado contacto con Marchesina para saber si le gustaría unirse al proyecto de Ricardo Ferretti con la máquina. De inmediato esta noticia hizo eco y dividió opiniones entre las dos aficiones. Pero aquí tenemos que ser claros, hasta el momento no hay nada. De hecho, al interior del Cruz Azul niegan que hayan tenido un acercamiento con el portero argentino, pues el mismo Jesús Corona lo dijo hace día. Su intención es seguir en el equipo y renovar su contrato por lo menos un año más. Además de esto, el mismo Tuca Ferretti ha mencionado que hasta ahora no ha descartado a ningún futbolista de la máquina para el próximo torneo. Y el tema de Corona lo hablarán al final del torneo, pero le tienen confianza al veterano. Por si fuera poco, la verdad es que no creemos que Marchesín, después de todo lo que ha declarado de sus deseos de volver a la América, termine aceptando jugar para uno de los rivales deportivos. Aunque bueno, en estos casos siempre hay que tener dudas, pues ya vimos el caso del Cabecita Rodríguez. Lo que es un hecho es que hasta el momento no hay nada entre Cruz Azul y Marchesín. Y gambeteros, ya saben que nosotros los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.